hola masters y seguidores del portal del coleccionista en esta ocasión les traigo un mega unboxing el cual es este battle cat deluxe de master of the universe revelation como pueden ver ocupa casi todo el lente de la cámara es una figura realmente muy pero muy grande y muy pero muy pesada también pero creo que es una figura espectacular que si están coleccionando master of the universe tienen que tenerla dentro de sus colecciones como podemos ver este es el empaque deluxe de battle cat de master of the universe revelation básicamente acá es un poco sencilla por la dificultad un poco de la del espacio que tengo para poder observarla acá podemos ver la ilustración de battle cat es muy chévere voy a subir una foto ya que es un poquito complicada verla por el espacio acá tenemos la parte posterior del empaque es ya como se ha venido viendo en estos empaques la ilustración tipo podría ser como cómic o como la serie de dibujos animados sino una ilustración un arte muy muy bonita podemos ver aquí a he-man acá lo que es battle cat acá el castillo de greyscore y acá tenemos puede ser lo que es sorceres es muy muy bonito es una figura espectacular y el empaque está excepcional acá tenemos una pequeña descripción de lo que es battle cat y algo que es muy importante es que al momento de retirarle la máscara me dice acá que puedo tener también a lo que es kringer la el tigre que normal ahí cuando está con el príncipe adam acá y tenemos la wave número uno como podemos ver en el empaque de esqueleto pero aquí se suma es que el god que es una figura también creo que deluxe pero está si no la tengo no sé si la adquiera pero estoy en la cacería de encontrar este mosman y si es que por ahí lo puedo conseguir tal vez de este es que le es que le rega y van a master para no hacer tan largo el vídeo comencemos con el boxe y van a master acá tenemos al gran battle cat fuera de su empaque como se puede observar es una figura realmente muy grande ni de más de unos 40 centímetros es bastante pesada es bastante pesada y tiene un detalle muy 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 bonito como pueden ver acá es muy chévere el esculpido acá que tenemos de lo que es battle cat el casco acá la la montura es de un plástico un poco suave pero se le ve bastante bien acá tenemos un una pequeña cinta en la cual evita que se salga el casco de battle cat para poder ver a kringer pero también queremos ver a kringer así que vamos a cortar acá este este esta pequeña liga y bueno es de fácil remoción acá el casco y acá tenemos a kringer que es un esculpido bastante bueno que se puede ver que abre y cierra lo que es la boquita el hocico está bastante chévere tiene sus puntuales de articulación igual acá del cuello acá de la cabecita tenemos acá lo que es la boca tiene un esculpido como pueden observar masters muy pero muy chévere acá podemos ver que también tenemos articulación en las patas aquí tenemos aquí en la parte de aquí tenemos más o menos tres articulaciones bueno aquí una dos tres cuatro una dos tres cuatro articulaciones acá también la cola tiene su articulación acá podemos observar que tiene este mecanismo de y de correas para poder sacar la montura de battle cat pero en este caso no lo voy a retirar me da un poquito de miedo que se vaya que se vaya a malograr la figura o que se me dañan las y las y las correas pero realmente se puede apreciar bastante no como pueden observar es bastante grande acá tenemos lo que es el casco o la máscara la armadura de battle cat tenemos un detalle muy bonito en lo que es los los ojos de acá los cuernos el plástico es bastante bueno como se puede ver acá y bueno acá no tiene detalle pero tiene este mecanismo para que se pueda sostener bien en la cara de kringer acá como se puede observar este color tipo rojo tipo mate hace que se vea muy pero muy chévere la figura y es fácil de colocar aquí en el rostro de kringer como se puede ver este rostro muy muy bonito muy chévere en las articulaciones bastante buenas acá la montura también tiene muy muy buen detalle y es una figura espectacular que vale mucho la pena y que realmente no tiene un precio tan elevado como las clásicos como las 200 x pero si pueden conseguirla para sus colecciones una figura muy muy recomendable y bueno más realmente estuvo bastante fácil el colocarle aquí en las orejitas un poco por la visibilidad de la cámara se complica acomodarle bien pero calza perfectamente y creo que algo que mattel siempre ha cuidado es que la jugabilidad de las figuras esté bien hecha y en este caso este battle cat es impresionante masters si les gustó este battle cat háganmelo saber en los comentarios es una figura muy muy chévere espero que les haya gustado para mí esta es si no la mejor una de las mejores de master of the universe revelations obviamente ese scale growth que está próximo a venir creo que también puede ser una de las favoritas dentro de la colección de revelations entonces masters no sé es una figura que vale mucho la pena y bueno masters esto ha sido todo en el video del día de hoy realmente no fue un vídeo muy largo pero fue un vídeo espectacular donde pudimos ver una figura realmente hermosa lo cual es de este battle cat de master of the universe revelations es una figura espectacular que creo que es una de las mejores de la línea este battle cat deluxe así que masters muchas gracias por ver este vídeo muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito a mi canal a toda la gente que me ha ayudado con sus comentarios con sus me gustas muchas gracias masters si no te has suscrito aún suscríbete y activa la campanita que eso me ayuda a subir mucho más contenido sobre para coleccionables de master of the universe si no viste los vídeos anteriores aquí te dejo las ventanitas donde puedes verlos muchas gracias masters yo soy santiago y esto fue el portal del coleccionista gracias gracias